Nicolás Maduro una estela nefasta. Maduro produjo con el mal gobierno, la corrupción y los abusos una de las migraciones más grandes del continente. Más de 7,5 millones de venezolanos salieron huyendo, muchos a pie y con sus niños al hombro, de un país que por años fue próspero. Quienes se quedaron resistiendo han vivido todo tipo de vejámenes. Según Foro Penal, cerca de 9.000 personas están detenidas irregularmente como vendetta política. Otras cifras dan cuenta de 15.700 detenciones arbitrarias entre 2014 y 2023. Las cifras de las violaciones de derechos humanos son escandalosas. Más de 400 medios han cerrado en 25 años de gobiernos chavistas. Según un Venezuela, el 18% de la población infantil no asistió a la escuela en 2023 y al menos el 44,8% no lo hizo de forma regular. La organización agrega que el 25,7% de las familias hace menos de tres comidas al día y el 22,8% pasa días enteros sin comer. Además, el 74,5% de las familias carece de acceso regular al agua potable. De acuerdo con Amnistía Internacional, casi tres cuartas partes, el 72,4% de los centros públicos de salud sufría escasez de medicamentos, equipos y personal, y el 88,9% de los servicios públicos de salud no funcionaba. La ONU advirtió que el país no cumplía ni con lo más básico. Por ejemplo, 560.660 niños de entre 12 y 23 meses no habían recibido la vacuna triple vírica contra el sarampión, las paperas y la rubeola, SPR. Mientras todo eso pasa, el registro que medios independientes como Armando.info le han hecho al saqueo de las arcas del país es impresionante. Maduro arrasó con la bollante industria petrolera venezolana y terminó de aliado del lumpen del mundo. Irán, Rusia y Cuba. Por su parte, con el tema de las migraciones masivas, el candidato Edmundo González manifestó. Todos los venezolanos tienen las puertas abiertas para regresar. Pero aquí, a partir de que tomemos posesión del gobierno, haremos todo lo posible para que la familia venezolana se reencuentre en sus tierras, para que entre todos los venezolanos podamos empezar a sentar las bases del desarrollo económico y el progreso social que esperamos. Maduro tiene poco que mostrar, pero ha usado el poder y el dinero del Estado para su campaña. Los actos son estrafalarios. Por ejemplo, lanzó drones al aire que pintaban su rostro en el cielo. Aparece en televisión, radio, vallas, murales, peajes, ambulancias, propaganda en YouTube e innumerables videos en plataformas como TikTok, contó en un reportaje el corresponsal de la AFP en Venezuela. También lanzó una película y un libro sobre su vida. Le fascina burlarse de su rival Edmundo González. Ustedes quieren un presidente débil, sin energía, le gritó a una multitud. Acá está Subayo Pinto, dijo recientemente en alusión al candidato de 74 años. Acá el único presidente que garantiza la paz y la tranquilidad se llama Nicolás Maduro Moros, hijo de Hugo Chávez, puntualizó. Acá está Subayo Pinto, dijo que la paz y la tranquilidad se llama Nicolás Maduro Moros, hijo de Hugo Chávez, puntualizó. CESCIA.